62 camiones nuevos comprarán los concesionarios del transporte para seguir modernizándolo, aunque desconocen cómo va el proceso de reestructuración de rutas. El proyecto de modernización integral del transporte, que incluye reestructuración de rutas, adecuación de horarios, frecuencias de recorrido y ampliaciones del recorrido de las rutas, aseguran que ya se trabaja en ello. En el cambio de las rutas y los horarios estamos en proceso de trabajar. En los horarios ya se corrigieron, ya están trabajando con los horarios nuevos, pero los cambios de rutas están en proceso de cambio. Estamos platicando con las autoridades, el encargado que está trabajando con nosotros sin un plan. En los próximos meses tendremos resultados. Las unidades solo serán para reemplazar las que saldrán de circulación por el cambio de modelo. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.